El consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado, confirmó lo expresado por el gobernador en una entrevista exclusiva para OEM, no. Habrá impunidad para el exgobernador, y sustentan su declaración en 37 carpetas de denuncia por manejos irregulares, aseguró que solo esperan que la Fiscalía Anticorrupción actúe en contra de los responsables. El funcionario estatal hizo notar que por el momento, la autoridad sigue haciendo efectivo los elementos de prueba ante la Fiscalía, de manera inicial, por parte de la Fiscalía. Y mientras se siguen presentando otras denuncias relacionadas con hechos, hay otras en revisión que esperamos vayan bien sustentadas. Política. Presentarán más denuncias en contra de Graco y su equipo sin embargo, a más de 100 días de la administración de Cuauhtémoc. Blanco Bravo, lamentó que al parecer ninguna carpeta se haya judicializado y agregó que continúan esperando el informe del Ministerio público que lleva el caso. Al momento son casi 30 denuncias presentadas y están en espera de presentar otras que contienen irregularidades encontradas en áreas diferentes. En una entrevista exclusiva para la OEM Cuauhtémoc Blanco aseveró que no habrá impunidad en contra de quienes hayan cometido anomalías con los recursos de los morelenses. Sotelo Salgado confirmó la aseveración del gobernador, pues han iniciado las denuncias de muchas irregularidades detectadas hasta hoy pero aclaró que otra instancia es la responsable de llevar a buen término los expedientes pero, sobre todo, sancionar a los responsables como lo desean los ciudadanos. Por otro lado, el edil de Yutepec, Rafael Reyes, con respecto a las declaraciones del gobernador, dijo que «la sociedad está en espera de que haya transparencia pero que también haya rendición de cuentas». Denuncian a Graco Ramírez por usar recursos estatales para apoyar campañas. Rafael Reyes comentó que no se puede pasar de largo que haya existido cualquier cantidad de desvíos y excesos de las administraciones pasadas. Yo opino que es lo que espera la sociedad. Yo como un ciudadano más, olvidándome de que soy el alcalde, por supuesto que espero que haya rendición de cuentas a los que se hizo a las administraciones pasadas a nivel estatal y me sumo también para que esta misma rendición de cuentas se dé en la parte municipal, comentó. El alcalde indicó que como lo dijo en su toma de protesta no hay borrón y cuenta nueva. Y «creo que también en el gobierno del estado no debe de haber», concluyó. ¡Suscríbete al canal!